Nebra Porque sin vos no valgo ni un centavo Nebra, no te vayas de mi lado Tú sabes bien que estoy enamorado Nebra, dulce, muñequita mía No puedo más, me falta tu alegría Con tu pela, quiero abrigarme Palpar tu piel Porque al de cereza, tus rostros parentes Tendré siempre brillar el sol Nebra, no te vayas de mi lado Porque sin vos no valgo ni un centavo Nebra, negra, negra, negra No te vayas de mi lado Tú sabes bien que estoy enamorado No te vayas de mi lado Como busco los momentos gratos Que yo pasé la arena Los intervalos Con tu pela, quiero abrigarme Palpar tu piel Palpar tu piel Porque al de cereza No te vayas de mi lado Porque sin vos no valgo ni un centavo Ay, negra, 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 negra No te vayas de mi lado Tú sabes bien que estoy enamorado al de cereza